¡Hueves! Diego Cintas, desde España, él es tallerista de temas de crecimiento personal y investigador del fenómeno OVNI, entre otras cosas. Diego, muy buenos días, cuéntanos, ¿desde qué parte de España estamos haciendo la conexión? Buenos días, Andrea, estamos haciendo esta conexión desde un pueblosito en el Pirineo, en el norte de España, en las montañas del Pirineo, ya tocando muy cerquita de Francia, un pueblosito que se llama Rassal, en la provincia de Huesca. ¡Ay, qué bonito! Te vemos con suéter, nosotros aquí también no traemos suéter, pero traemos algo un poco tapador también, hace un poquito de frío, como lo hablábamos hace unos minutitos fuera del aire. Muy bien, Diego, nuestro tema hoy es el futuro planetario y nuestra relación con los extraterrestres. A ver, ¿cómo vamos a empezar? Cuéntanos, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, todo esto viene de largo, no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Así es. Muchos de tus oyentes recordarán que la famosa fecha del 21 de diciembre de 2012, y de tanto que se habló de un cambio planetario y tal, de que si la ascensión a quinta, a sexta, a varias dimensiones de conciencia humana, aparentemente no sucedió nada en aquel momento, ¿no? Pero desde aquellos momentos, de aquellos entonces, semanas, meses después, comenzó a llegar a mi interior, como de alguna manera, como una especie de idea que iba calcando, la importancia que iba a tener en los próximos 13 años, y concreto la fecha del 2025. Aprovechando el contacto con los seres y las estrellas, en un momento determinado, como era inquietud, que era muy fuerte sobre esta fecha del 2025, pregunté qué significaba esta fecha para yo estar sintiéndola de esta manera tan potente, ¿no? Bueno, me comentaron nuestros contactos, que a partir del año 2025, la Tierra entraría en un periodo de protectorado. Yo cuando oí la palabra protectorado, casi me sobresaltó, ¿no? Y yo les comenté, bueno, protectorado, ¿de qué no? Porque yo entiendo la palabra protectorado como una protección. Claro. Y ellos me comentaron que si efectivamente iba a haber una protección hacia nosotros mismos, o sea, iban a protegernos a partir de esa fecha. No como ya se dice que se ven que vienen haciéndolo de otras culturas extraterrestres, sino de nosotros mismos a partir de esa fecha, 2025. Claro. Pregunté por qué, y en aquel momento, aunque no tuve respuesta, la respuesta ha ido viniendo a lo largo de estos años, y tiene que ver igual la relación tanto con lo que vamos a vivir como humanidad, por la causa de los cambios climatológicos, como, por ejemplo, estos cambios de temperaturas que podría llegar a darse, y podría esto afectar tanto a nuestra alimentación, o sea, a la comida, como a la bebida, no al agua. Claro. Y eso podría llegar a ser una causa problemática, evidentemente, para intentar sobrevivir, tanto en el planeta como entre nosotros mismos, ¿no? Y de ahí sale este año, esta idea, este proyecto, que comenzamos a darlo en nuestra última reunión en Monteperido, aquí en España, durante un encuentro de meditación que realizamos, de compartirlo todas estas inquietudes, de que íbamos como especie a hacer para los próximos tiempos, no solamente lo que ya veníamos haciendo, o irradiando, enviando luz, buenas intenciones a las personas, al planeta, a todo, y no para que estuviera lo más equilibrado posible, sino dar un paso más allá, y llevar toda esta inquietud a cada uno de los seres humanos que sea posible. Ok. Para intentar pasar esta etapa, esta etapa que nos va a tocar vivir en un futuro cercano. Claro. Mira, me estoy escuchando otra vez, Diego. Perdona, te bajó un poco más el volumen. Sí, un poquito más. Muchas gracias. Porque si no, me es raro hablar y escucharme, me es todavía un poco raro. Oye, Diego, fíjate, dime, perdóname, ¿vi? Digo, si ahora me escucho. Sí, ahora sí. Sí, la verdad es que sí es mejor. O sea, bueno, más bien, me escucho bien y no me escucho atrás. Bueno, oye, bueno, con todo esto, fíjate que a mí me gustaría que empezáramos un poco como el ABC, como que no sabemos nada de los ovnis ni nada. O sea, a ver, todos sabemos o todos deberíamos de saber que en este universo tan grande, pues sería un poco ególatra pensar que somos los únicos seres vivos, ¿no? Eso me lo parece a mí. Hay mucha gente que no le parece eso, pero bueno. Hablemos, entonces, se está hablando mucho, en primera, de esta nueva masa negra o, no sé, nebulosa negra con estrellas que viene al planeta. Una. Dos, se está hablando mucho también de los felinos salados. y, bueno, a mí me gustaría, aunque a lo mejor pongo el dedo en la llaga y a lo mejor a mucha gente no le gusta, pero se está hablando también mucho de la salida de los Illuminati y esta gente obscura. ¿qué nos puedes decir de eso? ¿Qué información tienes tú? Porque además, bueno, como de... por lo que hemos estado hablando, tú tienes información como... como más directa, ¿no? por no llevarle de otra forma. Mira, yo te digo, bueno, como comentabas, hace 24 años si es cierto, seres de... de la constelación de... del centauro, concretamente de lo que ellos denominan planeta Apu o Apuñanos, muchos estarán... lo conocerán de oído por... por la red, o incluso las personas que hablan de ello entraron en contacto con nosotros, pero no hace 24 años que... que... que fue la primera vez que teníamos contacto, tuvimos de alguna manera contacto con estos seres, sino que esto viene desde muy pequeñito. El ser humano, en relación a lo que me estás comentando, me estás preguntando, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de buscar fuera de sí dioses en ciertos momentos, seres de luz, seres de oscuridad, de excusas, a fin de cuentas, y no digo con ello que no existen, evidentemente ahí fuera hay mucho más de lo que podemos ver y palpar, pero de alguna manera nos ha servido todo esto para poder ir caminando y llegando hasta el punto donde nos encontramos hoy de conciencia, ¿no? Claro. Yo, como quizás dentro del mundo del contactismo no es tan habitual no encontrarse gente que esté hablando de los extraterrestres y si esté hablando de conciencia, ¿no? De crecimiento personal, de crecimiento humano, parece que a muchos solo les importa si el ovni les tiras una piedra y hace clock, ¿no? Detrás del fenómeno del contacto hay seres también que están en un proceso de evolución, de crecimiento, igual que lo estamos nosotros aquí en la Tierra. y creo yo de todos estos años de experiencia con lo que nos hemos quedado que haya o se esté hablando de seres oscuros como los Illuminati y que se esté hablando de reptilianos, que se esté hablando de Anunnaki, de tantas y tantas cosas. Como te digo, yo para mí yo solamente lo trato como un espejo del interior de cada cual cada cual se busca sus propias sus propios fantasmas por llamar los siguientes comillas para poder llevar su propia vida en su crecimiento personal. Creo que es momento y lo siento que es momento de dejar todas estas cosas si todo esto fuera de alguna manera o tuviera un mínimo indicio de realidad ya hubieran hubiéramos vivido otras circunstancias en la tierra nos hubieran invadido nos hubieran hecho esclavos y tal y como me comentaba una vez un contacto el único esclavo somos nosotros mismos y nuestras propias cadenas y esas cadenas son nuestros pensamientos nuestras ideas nuestras ilusiones sí, claro por ahí dicen que el peor enemigo está cuando te ves al espejo sí correcto entonces bueno yo entiendo que todas estas historias estén confluyendo en estos momentos estamos realmente en un momento importante para la humanidad y hay todavía personas que necesitan mirar hacia afuera y otras ya necesitan mirar hacia adentro es quizás lo que está marcando más la pauta en este momento y lo que lo va a marcar en el próximo futuro más cercano sí, claro mira yo creo perdóname yo creo que sí gracias yo creo que sí la idea es que si están o no están estos seres alrededor de nosotros y si se nos presentan yo sí creo que es una porque ya estamos en un punto evolutivo un poco no avanzado sino distinto a otras personas porque yo no sé si eso sea avanzado o no avanzado según como para quién ¿no? pero sí creo que es para que aprendamos algo yo te voy a contar que hace muchos años hace más o menos como 10 12 años estaba yo en una en una expo aquí en el en el bueno en el antes distrito federal desde hace unos años creo ya ciudad de México este estaba en una expo y había un stand donde vendían péndulos única y exclusivamente péndulos cuando ya casi iba a terminar la expo que tuve unos minutitos para salir del del stand que yo tenía con una amiga fui a ver los péndulos porque me llamaban mucho la atención y cuando me acerqué te voy a decir que lo que más me llamó la atención antes que los péndulos fue la enorme cola que se le veía al hombre que estaba atendiendo el lugar o sea bueno el stand me quedé con el ojo cuadrado no podía dejar de verlo y el otro obviamente pues se dio cuenta hoy entiendo que ellos mismos me llamaron que ellos mismos me hicieron ir ahí porque gracias a eso yo empecé a trabajar con los péndulos el verlo el preguntarle porque él me dijo se te ofrece algo y yo lo único que atiné a decirle fue sí quiero saber por qué tienes cola entonces el otro nada más me veía y se reía ¿no? al final del día sé que no me volvieron a dejar acercarme a ese local bueno a ese a ese stand que había sé que me sacaron para algo sé que me lo enseñaron por algo porque hoy trabajo con péndulos a partir de ahí yo empecé a investigar de dónde venía el péndulo para qué servía el péndulo cómo funcionaba cuántos tipos de péndulo había o sea bueno todo lo porque verdaderamente me llamó la atención la cola de este hombre que además él trataba de esconderla y yo cada vez me asomaba más a verla ¿no? entonces más que asustarme para mí fue como un ¡guau! o sea ¿qué es esto? porque hay gente con cola ¿no? y entonces bueno a raíz de eso yo empecé a trabajar con el péndulo hasta hoy o sea yo hago casi todas mis preguntas y mis sanaciones con el péndulo para mí es maravilloso entonces por eso te digo que yo creo que más que venir a molestarnos a tratarnos de sacar de nuestro foco o lo que sea vienen verdaderamente a ayudarnos a tener más herramientas para poder sanar eso es lo que yo creo ¿qué opinas tú Diego? yo creo que es así yo cuando la gente o las personas intentamos y es una cosa natural y lo entiendo y yo he pasado por ese proceso a clasificar a valorar lo que es luz oscuridad lo que es bueno lo que es malo lo que esto lo único que hace es ponernos de frente a que todavía vivimos dualmente ¿no? que tenemos dentro también de nuestra percepción y nuestra capacidad de nuestros pensamientos que proyectamos hacia afuera está en misma dualidad ellos están como bien dices y desde hace mucho 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 tiempo entregando herramientas están entregando conocimiento y es que todas esas herramientas ese conocimiento que viene desde milenios atrás ya ha sido todo entregado no hay algo nuevo ya bajo el cielo es el momento o llegamos al momento nos encontramos o estamos entrando en el momento en el que debemos utilizar todo lo aprendido o sea llevarlo a la práctica porque al fin de cuentas ya no importa la individualidad sino que en este proceso que tanto hemos venido hablando de un salto cuántico de la humanidad siempre estamos nombrando la humanidad y en cambio estamos actuando de una manera individual y la historia es que todas estas energías que llamamos herramientas en conocimientos que nos han ido entregando es para trabajar para la humanidad no solamente para nosotros somos parte de la humanidad y la humanidad también cuenta con nosotros es el cambio primero interior para después volcarlo hacia los demás ¿no? sí, por supuesto es la importancia porque el siguiente o la siguiente etapa de crecimiento la siguiente etapa de crecimiento humano la siguiente nueva humanidad la siguiente nueva tierra de todo esto que se habla no va a existir si no existimos nosotros sí, porque además verdaderamente la humanidad se nos ha terminado bueno, yo no sé si se nos ha terminado pero de que se nos ha olvidado se nos ha olvidado entonces sí tenemos igual y no que aprender cosas nuevas sino más bien tenemos que desaprender para reaprender eso que hemos olvidado eso es lo que lo que a mí me parece que que eso es realmente lo que nos falta porque ya de humanidad tenemos muy poco solamente ya yo creo que ya decir que somos seres humanos ya es decirnos un piropo estamos viendo cada día en las noticias en todos los países o sea dentro de lo que se nos lo poco que se nos muestra en los noticiarios así es como el mundo va a convulso o sea evidentemente va a convulso porque nuestras mentes están convulsas pero también como hay personas que están ya actuando para generar posibilidades diferentes tanto a nivel humanitario a a nivel social entonces son punta de flecha claro punta de flecha y no es necesario que estas personas que han tenido ni tengan conocimiento ni de los extraterrestres ni de los ángeles ni de los maestros ascendidos yo creo que es algo que nace sin acto en el ser humano que está ahí dentro que siempre está en nuestro corazón simplemente ahora es momento de detonarlos cuando hace un clic y en tu corazón te das cuenta de que haya algo afuera de nosotros también que tiene que cambiar y no va a cambiar si no cambiamos nosotros o cambiamos nuestra actitud ante las circunstancias que están sucediendo día a día las circunstancias que van a suceder mañana pasado mañana si o dentro de un momento si no empezamos a modificar nuestro interior es muy difícil que podamos cambiar lo que hay fuera ¿no? correcto correcto si hay una inquietud interior que nace en todo ser humano no necesariamente este ser humano tiene que venir de tener unas experiencias maravillosas o sea puede ser un ser humano que haya tocado fondo en su vida y sea es el detonante para que para que empiece a darse cuenta de que dentro de sí mismo hay algo más y eso que hay dentro de cada uno es lo que nos va a llevar a realmente a ser humanos hoy en día yo lo digo muchas veces igual hay gente que a lo mejor se lo puede tomar o se puede tomar hasta mal pero todavía no somos seres humanos somos animales racionales sí y tenemos muchos instintos básicos como ese por ejemplo el de la supervivencia claro yo le pregunto a la gente en mis charlas hasta dónde estarían dispuestos a llegar cuál sería su punto de prioridad para que la humanidad continuara viviendo aunque fuera a costa de uno mismo creo que es más importante que la humanidad exista que no que existamos como individuos porque el individuo va y viene y es su naturaleza vamos a ir viniendo de este mundo continuamente pero es necesario que la humanidad continúe aquí sobre la tierra viviendo y es realmente convirtiéndose en una humanidad y en seres humanos claro sí estoy de acuerdo oye cambiando el tema pero siguiendo en lo mismo ¿qué nos puedes decir de lo que te comentaba en un principio de la nube esta oscura con estrellas o gases la verdad es que no me queda muy claro que este que se supone que viene que sea a lo que te refieres si es así si no me lo dices creo que es una noticia que surgió estas últimas semanas a nivel público a nivel de calle perdón era lo que te iba a decir una nube de gas de polvo estelar que se estaba viniendo hacia nosotros así es esto no hay ningún problema o sea es más como se ha dado la noticia de la manera sensacionalista que no que va a pasar nada es como una noticia que un día nuestra galaxia ha chocado con la galaxia de Andrómeda pero para eso faltan millones de años y aún así en ese choque no sería tan brutal como para que nosotros o nosotros o aquellos humanos que pudieran estar en la tierra ni siquiera ni lo notaran no es más sensacionalismo que otra cosa lo mismo ocurre con todas las noticias que se publican entre comillas sobre como digo retuvianos arundakis y tal y todos esos temas así que lo único que pretenden es distorsionar la mente y provocar producir miedo porque una persona en estado temeroso es incapaz de escucharse a sí misma sí y además es una persona más fácil de controlar más fácil de manipular de manipular claro sí porque lo que pasa es que bueno están diciendo o yo he leído que si trae rayos gamma que si trae rayos quien sabe qué y que si entonces yo no sé sí me queda claro que tiene que que tiene que haber este tipo de de sensacionalismos o sea este tipo de cosas que te alerten para aquellas personas que solamente en este estado puedan decir es que entonces tengo que hacer algo tengo que empezar a trabajar en mí me parece que es aunque para algunos sea malo me parece que para muchas personas este tipo de este de noticias son buenas porque bueno como todo es es relativo ¿no? lo que te sirve a ti a lo mejor a mí no me funciona pero sí creo que sí es importante saber que bueno si viene si se acerca si es real pero no pasa nada no no pasa nada mira dos cosas para puntualizar lo que acabas de decir yo tengo tengo un hijo David David Cintas es físico si uno ha terminado este año un máster en física de altas partículas de alta energía se está preparando para hacer un doctorado en materia oscura o sea quiere decir que en casa hablamos de temas de ciencia con personas en este caso con él que es una persona cualificada ok y lo he comentado muchas veces la cantidad de noticias científicas que se les atribuye un título científico a la noticia y de científicas muchas veces no tienen nada claro tanto en este tipo tanto en este tipo de noticias como noticias de catástrofes como en las noticias de las cosas o de los seres oscuros yo si tuviera una varita mágica no las quitaría porque de una manera pienso como tú creo que estas noticias están porque hay una que necesita sí claro es necesario que que haya personas que como te decía antes van a despertar o pueden despertar con lo más oscuro o sea en lo más oscuro en el momento más oscuro de la humanidad pueden llegar a despertar simplemente con cualquier acción o cualquier información de estas no todo tiene que venir desde lo que llamamos luz claro entonces si están la vida sabe que es necesaria el cosmos o la la esencia sabe que es necesaria y las trae para aquellas personas que lo pueden necesitar otra cosa es que hago yo con esto yo a nivel personal yo simplemente las dejo pasar porque ya hoy en día hoy en día no me afecta no es no estoy como mucha gente en contra de que todas las noticias negativas que llamamos negativas no aparezcan deben de aparecer porque todavía hay gente que las necesita claro si tenemos guerras en el planeta es porque todavía hay personas que necesitan de esa energía no quiere decir que todo el mundo la necesitemos pero hay personas que sí todavía entonces si tuviéramos la varita mágica y dijéramos pues todas estas cosas las vamos a eliminar de alguna manera no le estaríamos haciendo bien a esas personas que todavía necesitan pasar por ese proceso claro porque además no todos todos estamos en el mismo proceso y bueno por ahí como decía Einstein todo es relativo entonces lo que sí claro es que algo que para mí puede ser totalmente negativo a lo mejor a ti te funciona para crecer y algo que tú me estás diciendo sabes que es que yo viví esto 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 y esto y me funcionó yo podría decir no que loco a mí eso no me funciona pero ni por error ¿no? entonces sí yo también creo que todas las cosas que suceden suceden para algo y el universo sabe para qué las pone y va a haber gente a la que le llegue y gente que diga no esto está demasiado heavy para mí ¿no? con permiso y buenas noches sí 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 pero hay gente que las escucha le hacen click sintoniza y adelante y bueno como decía por ahí mi padre que en paz descanse lo que sume bienvenido ¿no? no hay que tener no hay que tener miedo a nada claro es que eso creo que es el punto crucial de todo esto si sientes miedo hay que pasarlo porque la cosa no es no sentir miedo la cosa no es no sentir sino sentirlo y decir bueno voy pa'lante y pase lo que pase ¿no? ahora sí que con todas sus consecuencias dicen dicen también que tener un conocimiento un poder te obliga de alguna manera a tener la responsabilidad sobre ello yo también le comento a las personas cuando hacemos las reuniones que qué es lo peor que podría suceder o sea qué es lo peor que podría suceder suceder a cualquiera de nosotros que perdamos la vida si vamos a volver es que eso es lo que todavía no entendemos como humanidad que lo único que no es eterno digámoslo así es nuestro cuerpo físico pero la verdad de las cosas es que nuestra alma es eterna ¿no? entonces pues dejar el cuerpo el cuerpo físico es como mudarse de casa correcto vamos a vivir un proceso o vamos a vivir mejor dicho cada cual va a vivir el proceso este proceso de cambio que es un proceso natural que no es algo que haya creado el ser humano la tierra es un ser vivo tiene su proceso nace crece se desarrolla y algún día morirá también y eso no no tiene que ver nada con el ser humano el sol también lo hará lo harán todas las estrellas y planetas del universo entonces de alguna manera pues simplemente nos hemos encontrado en este espacio tiempo sobre este ser vivo llamado Gaia en el que vamos a compartir su experiencia de crecimiento de la cual también podemos aprender claro que es necesario vivirlo y lo tenemos que vivir sobre todo y ante todo pues de una manera lo más como te diría sencilla ¿no? o sea la vida hemos vivido venido al planeta tierra a divertirnos no a sufrir claro y no hay nada por lo que temer o sea realmente lo único que podemos hacer levantarnos cada día ser felices hacer aquello que nos hace felices es a nosotros a nosotros y a todos los que nos rodean y nada más que digamos un poquito cada día la humanidad cambiaría en menos de 10 años solamente eso no hay que hacer grandes cambios cada uno en su vida es donde tiene que hacer ese pequeño cambio y todo cambiará por sí solo claro sí lo que pasa es que bueno todavía hay gente que sí cree de verdad que estamos en este en este diacrucis para sufrir y que es la cruz que nos tocó cargar claro pero bueno por eso como comentaba se hace necesario que haya todavía esta oscuridad entre comillas para que estas personas puedan reconocer esa parte oscura dentro de sí mismo que al final no es más que miedo claro sí por supuesto miedo a perder el ser a perder la forma física de que creemos que es lo que somos claro pero eso no es lo que somos pero es algo que cada cual tiene que vivir en su momento y cada persona de este mundo puede darse su click su despertar de conciencia darse cuenta hasta un segundo antes del último aliento de vida claro hay que estar al lado de siempre de la gente que ya está llevando un camino de iniciado y también de aquellos que todavía están teniendo una vida pues dura penosa o al menos así ellos lo ven para ayudarlos en la medida que ellos lo necesiten claro siempre ayudar pero nunca dar por los demás siempre hay que respetar el proceso evolutivo de cada cual sí claro bueno Diego ya se nos terminó el tiempo me encantó este charlar contigo muchas muchas gracias de verdad este fue un placer pero dime antes de irnos tenemos unos minutitos para que nos digas qué estás haciendo dónde te podemos encontrar qué talleres tienes si los das vía skype si los das en tutorial este cómo podemos contactar contigo bueno creo la mejor manera de contactar ahora mismo en este momento estamos en todas las redes sociales tenemos página web rasalmagico.com pero ya estamos moviendo mucha mucha de nuestra energía ahora mismo en facebook y en youtube donde se nos puede encontrar por la casa del sol Diego Cintas hemos creado estamos creando que hoy cuando termine esta conversación lanzamos un nuevo vídeo en el que estamos compartiendo las meditaciones que venimos haciendo las reuniones para que otras personas en cualquier parte del mundo también puedan trabajar con ellas meditaciones guiadas visualización creativa luego también en el canal compartimos evidentemente nuestras charlas reuniones y luego a través de facebook como decía pues también ahí estamos compartiendo todo luego también a través de la Google Plus a través de twitter pero las dos más activas que tenemos ahora es facebook y youtube y para encontrarnos pues simplemente con escribir la casa del sol Diego Cintas ya aparecerá ahí en nuestros nuestros canales y ahí a través de las páginas también pueden contactar con nosotros ok muy bien pues muchísimas gracias Diego de verdad un placer haber compartido estos minutos contigo gracias 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 de verdad me gustó mucho poder entrevistarte y bueno pues saber que tenemos cada día un mayor compromiso que es entrar y sanar y este y que bueno que nada más es levantar la cabeza para saber que ahí están las herramientas ¿no? sí correcto muchas gracias Diego un placer muchas gracias Andrea y un saludo para ti un abrazo muy fuerte a todos tus componentes de tu equipo y a todos tus oyentes gracias 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 muchas gracias por esta oportunidad gracias a ti ten una linda tarde porque allá ya es de tarde aquí todavía es temprano aquí ya está se nos hace oscuro y a dormir gracias muy bien muchas gracias Diego muchas gracias Andrea linda tarde para ti hasta luego gracias hasta luego bye vamos a un corte ahorita volvemos Plant Based Chef el primer instituto en México para la formación de chefs basados en plantas te invita al Plant Based Festival 2019 Centro de Artes Vivas Coyoacán, Ciudad de México 19 y 20 de enero ¡Vívelo! Pasa dos días de aprendizaje basado en plantas y convivencia en familia llenaremos tus sentidos de arte y gastronomía nuestros invitados son Row Master Chef Monique Binay Chef Maestra en Nutrición y Tropóloga Cintia López Barrera Doctor Alexander Krugam Chef Yogi Mariano Garcés Químico PhD Claudio Martínez de Bat Abuelo Maya Antonio Oxtey Guía y ecologista Pablo Abumran Chef Entrepreneur Miguel Bautista Disfruta al máximo de nuestro festival con el paquete All Inclusive que comprende de ponencias laboratorios y talleres demostraciones culinarias actividades recreativas ludoteca galería de arte todo incluido en tu boleto Te esperamos 19 y 20 de enero Centro de Artes Vivas Coyoacán Ciudad de México Plant Based Festival 2019 Plant Based Chef El primer instituto en México para la formación de chefs basados en plantas te invita al Plant Based Festival 2019 Centro de Artes Vivas Coyoacán Ciudad de México 19 y 20 de enero ¡Vívelo! Pasa dos días de aprendizaje basado en plantas y convivencia en familia Llenaremos tus sentidos de arte y gastronomía Nuestros invitados son Row Master Chef Monique Binay Chef Maestra en Nutrición y Tropóloga Cintia López Barrera Doctor Alexander Cruja Chef Yogi Mariano Garcés Químico Ph.D. Claudio Martínez de Bat Abuelo Maya Antonio Oxte Guía y ecologista Pablo Abumran Chef Entrepreneur Miguel Bautista Disfruta al máximo de nuestro festival con el paquete All Inclusive que comprende de ponencias laboratorios y talleres demostraciones culinarias actividades recreativas ludoteca galería de arte todo incluido en tu boleto ¡Te esperamos! 19 y 20 de enero Centro de Artes Vivas Coyoacán Ciudad de México Plant Based Festival 2019 Deportabilitation y 19 de enero Divisa auffí de San Natal elegante Angel Je médite encore sur les aspects des deux bords Jamais rien trouvé d'aussi dur Non, 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 ouais Ça fait plus d'une heure que je me défais d'une Humeur, j'ai toujours été Ondulé, par-ci, par la lunette Palais, cindé, bien installé, disaché Ondulé, par-ci, par la lunette Palais, cindé, bien installé, disaché I never feel the same Ouais, je dérive encore, ver je ne sais quel Por la ciudad, pero bueno, cuéntanos ¿Ya me escuchan ahí? Sí, preciosa Sí, hay un poquito de ruido por aquí Sí, pero te escuchamos bien bonita, dime Ah, perfecto Pues bueno, mira, este año cumplimos nuestra cuarta edición del foro de medicina tradicional mexicana Y se va a llevar a cabo este fin de semana ya, el sábado 1 al martes 4 de diciembre Este evento, pues bueno, persigue el objetivo de difundir nuestra medicina tradicional Actualmente, bueno, pues tenemos una gama de posibilidades de sanación Sobre todo, bueno, pues de medicinas extranjeras o lo que llamamos medicinas alternativas Sin embargo, creemos que en México poseemos una riqueza cultural pues muy vasta en cuanto a nuestra medicina Y hasta ahora no ha habido un evento que se enfoque solamente en nuestra medicina Entonces, esto es lo que persigue el foro Y tiene un formato siempre de una feria de la salud Una ex cuartesanal Y hay siempre conferencias y talleres Sin embargo, este año, como es nuestro cuarto año ya Quisimos abrir o enmarcar un nuevo proyecto que es el primer congreso de Temazcal En este congreso, bueno, pues estamos justamente congregando a especialistas en el tema Temazcal Y queremos hacer un cuente entre estos especialistas que tienen que ver con la ciencia Pero también con la tradición Tenemos, por ejemplo, a ponentes que son guardianes de estos conocimientos Sobre todo de la zona de Texcoco Pero bueno, pues también hay guardianes de otras tradiciones Ahorita hablamos un poco de eso Y también, pues le llamamos ahora guardianes de la tradición científica Es decir, académicos Que han estado investigando formalmente el tema del Temazcal Y así entonces queremos hacer un puente para que se reconozcan estos conocimientos o saberes ancestrales Actualmente la ciencia pues tiene la hegemonía del conocimiento Sin embargo, creemos que, digo, la ciencia es algo pues de hace algunos siglos Pero en todas las culturas pues se ha dado este conocimiento ancestral y bueno, es milenario Entonces, ¿por qué no reconocerlo como tal? En este congreso vamos a hacer justamente este puente de diálogo Ok, oye, para los que no me voy a ir tanto O sí quiero hablar de este foro Pero quiero hacer hincapié, digamos, o quiero preguntar Para los que trabajamos con medicina ancestral Para los que somos herbolarios Para los que somos temazcalteanis ¿Dónde podemos, o podemos inscribirnos al foro? ¿Dónde podemos ir? ¡Ay! Se escuchó De pronto me escuché muy fuerte Si le puedes bajar tantito Moni a tu... A ver ¿Cómo ves ahí? Si es que de pronto me escuché Como si me estuviera hablando al oído Este... Ah, ya Ok Para todos nosotros que a lo mejor trabajamos ya con esto Y la verdad no teníamos ni idea que existía este foro Yo sé que para este foro ya es difícil Pero, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde nos podemos inscribir? A lo mejor para el quinto foro ¿Para poder participar como ponentes o para asistir al congreso? Ahorita vamos a hablar para asistir Porque creo que para asistir Ah, perfecto Yo lo que quiero saber es Porque yo la verdad, mira Yo soy temazcalteanis, soy fitoterapeuta He trabajado con las abuelas Tanto de San Luis Potosí como de Morelos Este... Pertenezco a un grupo de abuelas No soy abuela Pero pertenezco a un grupo de abuelas Que trabaja con la herbolaria Y yo la verdad es que no tenía ni idea de esto Entonces así como yo me parece que hay muchísimos compañeros que estarán igual Claro, pues mira, de hecho no es tarde para que se inscriban Aún tenemos lugares en el congreso Y lo primero pues sería consultar nuestra página Que es www.medicinatradicional.mx-inscripciones Y bueno, lo que tienen que hacer es Mandarnos sus datos Sus datos, nombre, correo electrónico Y pues pagar un acceso La verdad es que nuestro evento no persigue fines de lucro Solamente pedimos una cuota de recuperación Pues por la parte de pagar el lugar Claro Pagamos diáticos a los ponentes, etcétera Claro, los gastos Tendrían que hacer este pago Sin embargo Pues el objetivo va Para que justamente las personas que ya están involucradas Como Temazcal, Tiani, médicos tradicionales Pues puedan un poco más fortalecer este conocimiento O este vínculo De seguir tejiendo este petate Sí Y lo que estamos ofreciendo ahorita Pues es si ya son guías de Temazcal O dirigen algún Calculi Para ellos tenemos Pues incluso entrada libre Y algunas becas Entonces sería cuestión que se comuniquen con nosotros Este año este congreso Lo organizamos también con Con Félix Yautenami Que es la primera palabra del Calculi Y ya o línea jeca Y bueno, pues sería cuestión de que se comuniquen Con nosotros Ahorita les doy los teléfonos Y un correo que es Comité Arroba Medicina Tradicional punto MX Y nosotros, bueno, pues ahí ya nos ponemos de acuerdo Para las demás personas que les interesa ir a aprender del tema Así es Pues sería así A través de la página Ok, ahora Todavía hay lugares Muy bien Ah, todavía hay lugares Ok Y todavía tenemos lugares Muy bien Oye, y va a haber Aquí tengo ya El header ¿Programa? Ajá Bueno, no tengo realmente el programa Lo que tengo es el header O sea, que es el cuarto foro A ver, ¿me bajas a... para que pueda yo leer? Gracias Plática gratuita, origen y fundamento de la iniciativa por día de la herbolaria Y medicina tradicional Eh... Pero dinos ¿Qué podemos encontrar en este cuarto foro de medicina tradicional mexicana? Ahora, es del primero al 4 de diciembre Es en Texcoco Así es ¿Tenemos dónde quedarnos? Este, ustedes van a ofrecer Donde los que... los que querramos ir Y nos queramos... nos querramos quedar ahí Ustedes van a ofrecer algún espacio Podemos llevar casa de campaña ¿Cómo se va a mover? ¿Cómo se va a manejar todo esto? Para los que vamos de fuera Para los que no vivimos en Texcoco, bonita Ok Bueno, para los que van de fuera Y quieran quedarse los cuatro días Tenemos un espacio de camping Entonces, solo llevan su casa de campaña Y, bueno, de preferencia llegar tempranito Para que puedan instalarla Y sin ningún costo pueden quedarse ahí Sí Hay una... hay un área cerrada Donde va a ser el Congreso Y donde va a ser la... la Feria de la Salud Pero también tenemos un área abierta Donde pueden acampar Donde va a ser el Temazcal Y, bueno, pues ahí se pueden quedar Y también hay... digo, para quien quiera hospedarse Tenemos en nuestra página Algunas sugerencias de... de hospedaje ¿Y qué es lo que pueden encontrar en el foro este año? Pues hemos... aquí les voy a mostrar Sí, ya lo tengo, bonita Ya lo puse... ¿Tenemos? Ya lo puse atrás Ah, perfecto Tenemos prácticamente tres grandes actividades Por una parte está esta parte que les decía del Congreso Que es ya, pues, para público especializado Para temazcalianis, para médicos tradicionales Incluso para estudiantes o personas que apenas se inician en el tema Para ellos tenemos el Congreso Ahorita hablamos un poco de las ponencias Sí Por otra parte también tenemos sesiones de Temazcal Los cuatro días en tres horarios diferentes Quien va a guiar el Temazcal Pues son personas con larga trayectoria Incluso más de 20 años Estas personas van a guiar el Temazcal Pero a la vez nos van a compartir talleres gratuitos Entonces también tenemos todo un programa de talleres gratuitos Y estos están enfocados sobre todo al público en general Que quiere, pues, ya sea cuidar su salud o mantenerla Ajá O incluso corregirla Pues con toda la terapéutica de la medicina tradicional mexicana Por supuesto Entonces tenemos estas tres Y también tenemos la parte de la Feria de la Salud Donde un grupo de terapeutas, de médicos tradicionales Pues va a estar ofreciendo armonizaciones Cura de empacho, cura del susto Masajes tradicionales Ajuste de columna Y bueno, todo esto que forma parte de nuestra gama De técnicas de salud ancestral Ok Esto es lo que vamos a tener Oye, muy bien Podemos ir solo un día Por decir, es del primero al cuatro Podemos ir nada más Este, un, un solo día Y va a haber Temazcal todo Bueno, Temazcal y todos los días Así es Este, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Todo va a costar? Aparte, ¿cómo se va a manejar todo eso? Mira, la entrada es libre A todo el evento Ok Cualquier persona que quiera entrar a conocer simplemente Ajá Pues va a, va a, tiene la entrada libre Y tiene la posibilidad de tomar una terapia O tomar algún masaje O tomarte Temazcal Y estos precios son muy accesibles Y ya dependen del terapeuta Si se quieren dar masajito En fin, pero va como de cincuenta pesos a ciento cincuenta Perfecto No más de eso Ok Hay quien no va a consumir nada Y solo va a aprender a ver Que es lo que está sucediendo Y no tiene que pagar nada El Temazcal y si tiene Una cuota de recuperación de ciento cincuenta pesos Claro Y está en tres horarios Pueden llegar el primer día O el día que gusten Ok Y ese día se inscriben Y van a poder elegir su horario Y también pues elegir con quién van a entrar Les digo que hay como toda una serie de especialistas Que van a guiar el Temazcal Eso sería Para los talleres gratuitos Igual va a estar abierto Para que pues lleguen Y ahí nada más depende un poco del cupo Conforme vayan llegando Bueno pues van tomando los talleres De lo que se distingue mucho nuestro evento Es que respetamos mucho los horarios Entonces pueden estar seguros Que consultando el programa Van a poder llegar y recibir Pues el taller O la actividad que está diciendo En nuestro programa Eso lo cuidamos muchísimo Y bueno pues ya los que quieran entrar al Congreso Sí es recomendable que se inscriban antes El mismo pues entre hoy y mañana Porque quedamos con una constancia De valor curricular Entonces ya tenemos listas sus constancias Y por eso mismo tenemos que Pues tener su nombre antes ¿No? Para tener todo listo Claro, por supuesto Así es Muy bien Cuéntanos Este es el cuarto Foro Así es Siempre se ha hecho Ahí en Texcoco Tienen pensado Empezar a moverse De ahí mismo Cuando nosotros Vayamos Si hay forma después De seguir contactando A la persona Al temazcalteánico Con el que entremos O así Sí, claro De hecho la idea es esa Que nosotros hacemos La labor de congregarlos De hecho son Pues son amigos Y compañeros de nosotros Y la idea es que pues Se fomente Pues se usa la medicina tradicional Cada Por ejemplo Cada terapeuta O cada guía De temazcal Generalmente ya tiene Pues un lugar De un centro de trabajo Un centro donde dan terapias Claro Muchos tienen incluso Escuelas Muchos tienen Su propio calcuy Entonces pues Si van a poder Sobre todo Vamos a este evento Más que Igual bueno Aparte de ir a recibir terapias Ir a conocer nuestra medicina También vamos a ir a hacer Pues enlaces O vamos a hacer vínculos A veces cuando nos encontramos Amigos de toda la vida Que no hemos visto O creamos nuevos amigos En ese foro Es un encuentro Es una fiesta Y bueno Pues sí tienen la posibilidad De luego contactarse Por otra parte Nosotros organizamos Regularmente Ferias de la salud Puede ser en ese lugar O en otros Hace rato que me decías De dónde más se ha hecho el foro Nuestro primer foro Se hizo en La Quiñonera En Coyoacán Ajá Lo hicimos ahí En 2015 Es un lugar muy bonito Sí El segundo año Lo hicimos aquí En este mismo lugar En Texcoco Ok El tercer año Lo hicimos en Isabela Católica En un lugar que se llama Arteobrera Ok Y este año Bueno regresamos a Texcoco Hemos tenido invitaciones Ya para ir al interior De la República Y bueno Pues requiere un poquito Más de logística Pero sí estamos Ya también planeando Esa parte De buscar nuevos recintos En otros lugares Ahorita solo hemos estado En la Ciudad de México Y en el Estado de México Pues muy bien Moni La verdad Es una oportunidad Hermosa la que estás abriendo Para que empecemos No solo a conocer Sino a adentrarnos En lo que es Nuestra medicina tradicional Porque sí Como bien decías En un principio Estamos muy acostumbrados A la medicina china A la medicina alternativa A la acupuntura A todas esas Al reiki Sí A todas esas cosas Que vienen de fuera Que al final del día Es lo mismo Que hacían Nuestros antepasados Porque también Nuestros antepasados Sabían curar Con las manos También nuestros antepasados Usaban energía Para poder Este curar Hablaban con las plantas Para ver Qué planta Te favorecía O no te favorecía Porque la verdad Es que hay veces Que una planta Te ayuda Y hay veces Que una Que la O sea Que aunque a muchas personas Esa planta Sí, claro Es depende De No solo tu constitución Sino también depende mucho De cómo Estés ese día De tus emociones Y de todas esas cosas Y que a lo mejor Verdaderamente No nos damos cuenta De la riqueza Que tenemos Este En este país Y de la riqueza Ancestral Y de la riqueza En medicina Que tenemos Porque también También tenemos Un tipo de yoga Que no recuerdo Cómo Cómo se llama Que es Nativa De De aquí O sea La verdad Es que tenemos Mucho para ofrecer Y muy poca gente Que lo reconoce Claro Sí De hecho Justo lo que persigue Nuestra venta Es esto Difundir Pero sobre todo Busca que Reconozcamos Los mexicanos Nuestra propia medicina Yo creo que todos Desde muy pequeños Hemos recibido Una limpia con huevo Una limpia con ramo Nos han ido a curar Del pacho Nos han curado Las anginas Sí Y de repente Nos volvemos Un poco como Pues marginamos Esta medicina Nos da pena Aceptarlo Nos da Pues sí No nos sentimos Como orgullosos De esos conocimientos Nuestra Todos tenemos Una abuela Que nos dio Remedios Herbolarios Que nos Puso tomate En los pies Para la fiebre En fin Tantas cosas Que sirven Y que de repente Las hemos tachado De supersticiones Claro Y no es así O sea Son saberes Que a lo mejor Nuestros Nuestros abuelos No le llamaban Ciencia No No lo anotaban Pero observaban La naturaleza Observaban O como bien decías Platicaban con las plantas Había un enlace A una comunicación Y sabían Que planta Que usar Para cada Enfermedad O incluso Para mantener La salud Entonces Hay un fenómeno Muy extraño Que aquí sucedió Pues a través De la invasión Que se perdieron Nuestros códices Y eso nos ha puesto Un poquito Como en desventaja Con medicinas Tradicionales De otros países Como la China O la Yurveda Donde tienen Documentado todo Y donde su población Reconoce Y usa la medicina Pero aquí en México Yo creo que Por esta falta Un poco también De identidad Pues la hemos Mantenido marginada No solamente El médico Biológico El médico científico También la propia Población ¿No? Claro Porque sabemos Que funciona Pues no la andamos Portando con orgullo Y a veces Llegan los extranjeros Y ellos pues sí Tienen como otros ojos O el corazón Mucho más abierto Para Pues les encanta Nuestra medicina Y a veces pues también Se la llevan ¿No? Sí, claro Está bien Porque la valoran La reconocen Pero ¿Por qué no nosotros? Pues reconocer este valor Y también la eficacia Que tiene este sistema De salud Porque no solo son remedios No Así es Lo que también hacemos En el centro de investigación Es pues hacer este enlace Con la ciencia Todo tiene una explicación ¿No? Como ¿Cómo es que cuando Me paso un huevo Y hago una limpia ¿Cómo es que funciona? Pues tiene también Un respaldo ahí Científico Claro ¿No? A través del electromagnetismo Y bueno En fin Cosas que Que se pueden explicar Para aquellas mentes Un poco más Rígidas Sí, más científicas Pero finalmente lo vemos ¿No? Sí Este, oye Y sí, claro Lo que pasa es que también Nuestra medicina tradicional Era como muy asertiva Y como muy inclusiva ¿No? O sea, incluía todo Así es Porque además No solo era una medicina De vas y te la tomas Si no era una medicina De te bañas Te untas Entras al temazcal Lo sudas Sales Y te pones O sea No solo es Ingerida Sino verdaderamente Es una medicina Que onda en muchísimas En muchísimas cosas Porque además Bueno Nuestros ancestros Tenían una planta Que era jabón Y con ella se bañaban Hacían sus propios Sus propias mezclas Para el cabello Tenían un cabello La verdad hermoso Eso es lo que dicen Los códices Que los mismos españoles Escribieron ¿No? Así es Hoy usamos mucho Este término de holístico Medicina holística Medicina integrativa Medicina integral Pero nuestra medicina Justo hacía eso ¿No? El médico tradicional No te va a mandar Solamente un masaje O no te va a mandar Una planta Si tú vas Y te curas O te vas Y te cierras la cadera Pues te va a hacer La fisioterapia Te va a hacer Físicamente La El masaje Para cerrar la cadera Pero también te va a mandar Una dieta También te va a mandar Herbolaria Y también te va a mandar El temazcal Incluso que hagas Algún tipo de ritual Entonces Eso es lo que le llamamos Pues una medicina Medicina integral Así Hoy se presume Que es un concepto De nuevo Pero no Todas las medicinas Tradicionales Y a nuestra también Pues veía al ser humano Como algo integrado Claro Es algo que ahora La medicina científica Tiene un poquito En su contra Porque entre más se para Entre más especialista Se hace De partes pequeñas Sí Pues es mejor Pero se le olvida Un poco esta parte De Pues de que somos Un sistema Integral Un sistema Aparte complejo Sí Que pues requerimos De medicinas Mucho más Personalizadas ¿No? Sí Además Se les olvida Que no solamente Somos el cuerpo físico Que somos Todos los cuerpos En uno Este Así es Lo que pensamos Nos lo comemos Y lo que Oímos Nos lo comemos Y todas esas cosas Pues Nos van Dañando O sanando Nuestro cuerpo físico ¿No? Así es Ok Bueno Tiene la medicina Este concepto De que somos Un ser bióxico Social Pero también se le olvida Aplicarlo ¿No? Sí Nada más nos ve Un ser biológico Así es Pero bueno Mónica Entonces Vuelvenos a invitar Por favor A este congreso En Texcoco Danos tus redes Dinos Dinos Donde podemos Localizarte Inscribirnos O llegar Nada más Al espacio Por favor Ok Bueno pues Nuestro puerto Fórum De medicina Tradicional Mexicana Se va a llevar A cabo En Texcoco En el kilómetro 33.5 De la carretera México Texcoco Todos los detalles De ubicación De programa De actividades Se encuentran En www.medicinatradicional.mx En Facebook Nos pueden encontrar Como Foro MTM Es decir Las siglas De medicina Tradicional Mexicana Entonces Diagonal Foro MTM Y Cualquier duda También puede ser Contestada Por correo Al correo Info De información Info Arroba Medicinatradicional.mx O por Whatsapp O llamada Telefónica Al 55 43 88 05 87 Ok Pues Muchísimas Gracias Es un honor Que haya Personas Como tú Que estén Este Retomando Todo esto Que nos estén Ayudando A reconectarnos Y Y es Y pues Muchas gracias Nada más Que decirte Gracias 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 Y pues Estamos Seguimos En contacto Muchas 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 gracias A ustedes Por la Por la invitación Pero también Por el espacio De Que tienen Para Pues Para promover Nuestra medicina Para Pues Igual Seguirla Difundiendo Y en tu caso Pues para Practicarla Muchas gracias Mucho gusto Gracias Y pues Los esperamos Sí Muchas gracias Gracias a ustedes Que tengas Muy lindo día Igualmente Hasta luego Gracias Hasta luego Bueno Nos quedamos Dos minutos Nada más Este Sí Para Hablando De Herbolaria Este Para recordarles Que Este Lunes 3 Iniciamos Con nuestro Taller De Herbolaria De remedios De la abuela Es un taller Que consta De En el que Se va a dar Los lunes Cada 15 días Lo vamos a Inicia Este 3 de diciembre Todavía te puedes Inscribir Va a durar Hasta Febrero Es Los lunes Cada 15 días De 6 y media A 6.40 A 9 y media Vaya Vaya Usted A Holística México A Mundo Holístico Busque Donde Está El taller Y Le da Click Y ahí Va a tener El temario Lo que vamos A hacer Recuerden Que mis Talleres Son talleres Vivenciales Entonces Todo lo que Se enseñe Se va a preparar Y hacer Ahí en En el espacio Para que Ustedes no solo Lo tengan escrito Sino verdaderamente Sepan Cómo Cómo Lo hicimos Y Este Dónde Dónde Lo hicimos Perdón Los Retiro Ah ok Tenemos También Es que Perdón Pero me están Diciendo Ahora sí Que los Lo que tengo Que mandar Entonces Bueno No se le olvide El lunes 3 Iniciamos Todavía te puedes Inscribir Al taller Y Perlita Dime Ah ok Ah ok Sí claro Tenemos El círculo Olintla Cacigua Del solsticio De invierno Que Va a ser Un reencuentro Con el ser El retiro Taller En la hacienda De la luna En Morelos El facilitador Será Gerardo Zahid Luisa Fernández Martínez Del Campo Es El sábado Primero Y el domingo Dos de diciembre O sea Ya este Este fin de semana Y me faltó ¿Y me faltó qué? Un video para mostrar Ah ok Y vamos a mostrar Un video Césisú Tenme tantita paciencia Plant Based Shell El primer instituto En México Para Bueno esto va a ser En la hacienda De Tetecala Morelos En lo que nos ponen El video ¿Verdad? Aquí Perlis Está buscando El video Y le está acomodando Ahí está Listo Ahí va pues El El video Plant Based Shell El primer instituto En México Para la formación De chefs Basados en plantas Te invito al Plant Based Festival 2019 Centro de Artes Vivas Coyoacán Ciudad de México 19 y 20 de enero ¡Vívelo! Pasa dos días De aprendizaje Basado en plantas Y convivencia En familia Llenaremos tus sentidos De arte y gastronomía Nuestros invitados son Roadmaster Chef Monique Pinal Chef Maestra en nutrición Propóloga Cynthia López Barrera Doctor Alexander Chepjo y Mariano Garcés Químico PhD Claudio Martínez de Valle Abuelo Maya Antonio Oxtel Guía y ecologista Pablo Abumran Chef el de Buenú Miguel Bautista Disfruta al máximo De nuestro festival Con el paquete All Inclusive Que comprenda Dependencias Navigatorios y talleres Demostraciones culinarias Actividades recreativas Ludoteca Galería de Arte Todo incluido en tu boleto Te esperamos 19 y 20 de enero Centro de Artes Vivas Coyoacán Ciudad de México Plant Face Festival 2019 Bueno, pues tenemos una herramienta más aquí Este, ya sabemos que todo lo que comemos nos sana, todo lo que nos untamos nos sana, entonces tratemos de untarnos las cosas todo. Todo, es que dice ese sisuela todo, sí, todo lo que usted se unte le sana, pero intentemos que sea lo más natural posible, por favor, o sea que lo que usted se ponga en la piel se lo pueda comer y lo que usted se come se lo pueda untar. Eso dicen los ayurveda, y yo creo que sí nos funciona así, bueno, muchas gracias, yo soy Andrea Moros y Chihuahutli a nombre de Gerardo Zahid, gracias, besos mi amor, tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!